Hola gente, bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva guía sobre nuestro querido Red Dead Online. Os voy a mostrar las tres formas más rápidas que tenemos de conseguir oro al comienzo de nuestra historia en el online. Este vídeo va destinado para todos aquellos que comencéis y que no tengáis ningún rol ni tengáis absolutamente nada para conseguir estas tres formas de conseguir oro. Antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que si os gustan estos vídeos, os ayudan sobre todo las guías, dejéis ahí un buen pedazo de like, un buen comentario preguntándome lo que queráis del Red Online o del GTA Online y como no, suscribiros si también queréis ayudar a que esta pequeña comunidad siga creciendo. Dicho una vez esto, nos venimos por aquí y lo que os quiero mostrar, lo primerísimo de todo, si acabáis de comenzar, lo que tenéis que conseguir sí o sí para empezar a generar dinero y también bastante oro es lo siguiente. Nos venimos por aquí a progreso y en roles, aquí vamos a tener todos los roles disponibles, ¿vale? Yo lo tengo a cero porque este es un personaje nuevo con el que estoy jugando. ¿Cuál es el primero que tenemos que conseguir? Pues bien, es el rol de caza recompensas que nos vale 15 lingotes de oro. Con lo cual, nuestra primera misión en el juego va a ser intentar conseguir lo más rápido posible este rol de caza recompensas para así empezar a generar dinero y sobre todo más oro a través de sus misiones especiales. 15 lingotes es lo que vale. Entonces, cuando de las siguientes formas que os voy a explicar consigamos todos esos lingotes de oro, lo primero que tenéis que comprar es este rol de caza recompensas. Eso os lo quiero dejar claro. ¿Cómo conseguimos oro si no tenemos ningún rol ni absolutamente nada? Pues bien, nos venimos al menú de jugador por aquí y lo primero de todo que tenemos que estar muy pendientes, hacerlo todo si es posible todos los días, es lo siguiente. Son los desafíos diarios que nos van a dar 0.10 de oro. Son un total de 7, con lo cual vamos a obtener 0.70 al día y además vamos a llevarnos estos 0.30 si completamos los 7 desafíos diarios, ¿vale? A veces hay algún desafío que es un poco más complicado de hacer, pero bueno, yo os animo a intentar hacerlo todos para así ganarnos un lingote solo ya de estos desafíos diarios, ¿vale? Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, ¿cómo podemos sacar bastante oro? A través de la caza y demás no vamos a poder sacar oro, solo vamos a poder sacar dinerito, dinerito que también nos va a servir, sobre todo al principio para comprar 3 armas que hay que tenerlas, sí o sí que os lo dejo por aquí en una tarjetilla al vídeo para que sepáis cuáles son. Bien, para combatir en igualdad con todos los jugadores, porque al final si nos ponemos a hacer misiones, no nos van a dar mucho misiones del mundo libre y demás y tampoco hay mucho que hacer. Sí que luego os voy a comentar otra forma con las misiones de la trama que al final nos van a dar también algo de oro ahí. Pero sobre todo, yo he sacado estos casi 15 lingotes que tenemos ya haciendo una cosa y es venirnos por aquí en el menú del jugador, le damos a unirse rápidamente y aquí estas series destacadas que tienen doble experiencia y doble de oro. Estas series destacadas están muy, pero que muy bien. Aparte de que son entretenidas, tienen una duración aproximada de 10 minutos y nos van a dar mucho oro. Y cuando hablo de mucho oro, hablo desde 0.16 hasta 0.58, si hacéis bien la partida, incluso un poquillo más, si conseguís ganar y la partida se alarga un poco más de lo debido. Y os digo, si os ponéis aquí a jugar un rato, una hora, dos horas, cuando volváis a fijar en el oro, habrá subido mucho. Entonces, esta es la forma que estoy teniendo yo de obtener oro a full al principio. En tan solo dos días ya tengo esos 15 lingotes, que es lo que nos hace falta, recordad, para comprar el rol de cazarrecompensas. Pero ¿por qué? Aparte me gustan estas series destacadas. Porque aquí competimos en igualdad de condiciones. Si nos metemos en otro tipo de series de tiroteo, de conquista y demás, ahí vamos a llevar nuestras propias armas y vamos a llevar nuestras propias habilidades. Con lo que al principio va a ser imposible competir en una igualdad con los demás, sobre todo porque ellos van a llevar armas mucho mejores que las nuestras y también van a llevar habilidades que van a hacer que se note mucho la diferencia. Hacerme caso que si os metáis en otras series, a no ser que tengáis una gran jugabilidad y ni aún con esas, os lo van a poner bastante chungo. Entonces, desafíos diarios y después cuando vayamos haciendo desafíos diarios y vayamos sumando por ahí algo de oro, cuando nos aburramos de estar en el mundo libre nos metemos aquí a estas series destacadas y aquí sí que vamos a obtener bastante oro. Otra forma que también está bien es directamente con las misiones de la trama. Si nos venimos por aquí a progreso, misiones de la trama que yo no estoy haciendo por el momento, aquí según vayamos haciendo misiones y demás vamos a ir pillando también algo de oro que está bastante bien. Sería lo suyo hacer primero todas las misiones de la trama, pero bueno, que sepáis que se puede ganar un poco más eficientemente y digo eficientemente en cuanto al tiempo que nos llevan esas partidas de las series destacadas que tan solo son 10 minutos y como recuerdo nos van a dar mucho oro, entre 0.16, 0.50, 0.48, ya me han tocado. Entonces es una gran forma de obtener oro y de competir en igualdad de condiciones. Más que nada necesitamos conseguir esos 15 lingotes. Una vez tengamos esos 15 lingotes ya podemos obtener el rol de cazarrecompensas. Y para los que os quedáis hasta el final del vídeo os voy a mostrar otra forma, pero esta vais a necesitar gente con la que jugar, algún compañero con el que jugar. Si nos metemos por aquí al menú de jugador y en el menú de jugador a telegramas nos venimos por aquí a las armas y esto son aguantar oleadas de enemigos. Son 10 rondas y por cada ronda nos va a dar 0-10 de oro, pero ya os digo, si vais vosotros solos os va a costar un poquillo. Las primeras rondas las podéis sacar adelante, pero a partir de la quinta, de la sexta, de la séptima se lo va a hacer un poco chungo porque son bastantes enemigos. También viene muy bien para subir experiencia aquí y como os digo, por cada ronda sacaremos 0-10 de oro. Si nos metemos 4 personas, 3 personas y alcanzamos este desafío, pues nos llevaremos un lingote al completo. Pero es menos eficiente que las series destacadas porque aquí sí que nos vamos a tirar un buen rato. Y cuando digo un buen rato son 45 minutos fácil, si no es algo más. Poquilla cosa más chavales, espero que os haya servido estas tres formas de pillar oro al comienzo de la historia y si tenéis alguna duda me la ponéis por ahí por comentarios. Por mi parte, como siempre, es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao.